... Una menos 20 de la tarde continuamos en directo en este espacio... ...en este Noticias Sierra de Cádiz, ya os he adelantado en estos días... ...que poco a poco pues irá derivando a un programa pues más social... ...de otra forma, en el que el tema COVID vaya menos, ojalá... ...porque eso será que todo esto está pasando... ...e incluso pues cambiaremos de nombre, de formato... ...y recuperaremos ese directo a la sierra que tantas ganas tenemos... ...de poner en marcha para contaros otras cosas, para contaros... ...lo que están preparando los municipios, en cuanto a fiestas... ...en cuanto a celebraciones, en cuanto a actividades, las asociaciones... ...los colectivos, todo eso llegará, llegará en su momento casi... ...convencidos todos de que va a ser muy prontito, ojalá... ...parece que ya sí, por fin, vemos el final del túnel... ...pero bueno, mientras tanto seguimos con este repaso a la actualidad... ...en directo, vamos a conocer la última hora... ...que en estos días se está viviendo... ...con respecto a la ocupación de una vivienda en Arcos de la Frontera... ...se ha especulado mucho, se ha hablado mucho durante los últimos días... ...hoy nuestra compañera Naví Fernández... ...ha estado hablando con la propietaria de la vivienda... ...con la mujer que denunció lo que está sucediendo... ...está ahora mismo en el Mesón de la Molinera, donde ya se está quedando... ...y nos va a contar esa última hora que tenemos con respecto... ...a la ocupación de... ...muy buenas, estamos aquí en la puerta del hotel Mesón de la Molinera... ...en la que hemos hablado con Gingo Donogué... ...afectada del caso de ocupación aquí en Arcos de la Frontera... ...en primer lugar nos ha dado las gracias por el apoyo recibido... ...por todos los vecinos de la sierra... ...y también parte de Málaga... ...que también ha habido alguno que ha llegado de Málaga... ...ha dado las gracias por ese apoyo que ha recibido... ...y que han estado en la misma puerta el día de ayer... ...también en segundo lugar le preguntamos... ...si había alguna novedad respecto a ayer... ...y bueno lo que nos confirma es que... ...desmiente eso de la idea de que le den las llaves... ...tanto bien hoy o bien mañana... ...que todavía no está claro... ...la autoridad competente aún no lo sabe... ...y también desmiente que el Ocupa se haya ido de casa... ...o sea, por lo que sabe... ...está todavía aquí en casa... ...pero todavía no tenemos datos concretos... ...bueno ahora mismo también la afectada... ...se encuentra abrumada por los medios... ...así que no hemos querido entrevistarla... ...hemos decidido dejarla descansar... ...y pero sí que nos ha afirmado que si en unos días no recibe... ...no hay ninguna actualización... ...de algún evento importante, simbólico que le ocurra... ...va a hacer una rueda de prensa... ...para los medios para ya comunicar pues eso... ...todas las actualizaciones... ...y ya que concretemos... ...o sea que se concrete todo lo que... ...todo lo que esté pasando... ...y bueno, de momento esas son las noticias por hoy... ...mantendremos informados a los vecinos de la sierra... ...y aquí estamos, desde Arco de la Frontera. ...bueno, pues ahí tienen la última hora... ...Gin Denigue, creo que es el apellido... ...es lo mío, nací para eso... ...bueno, lo importante, vamos al tema que es lo importante... ...de momento, ayer lanzamos mucho las campanas al vuelo... ...yo creo que por una campaña de marketing... ...que hay detrás de todo esto también, hay que decirlo... ...por parte de Desocupas, ¿no? Totalmente. ...de hecho, escuché al portavoz de Desocupas diciendo... ...hice el vídeo, se movilizó el pueblo... ...no, perdón... ...Arco se movilizó al segundo que conoció el dato... ...había incluso manifestaciones convocadas... ...la gente en redes sociales... ...puso las manos, se puso las manos en la cabeza... ...antes de que Desocupas supiera que existía el caso... ...o sea, la gente, el pueblo... ...ha rechazado rotundamente el caso... ...desde el primer momento, no ha hecho falta... ...que el de Desocupas haga un vídeo... ...para que el pueblo rechace el caso... ...de hecho, ya había... ...no digo con eso, que el hombre nos haya ayudado... ...eso ya no lo valorará allí más que yo... ...pero hombre, al César López del César... ...no se puede decir tampoco que he venido aquí... ...a que los paletitos estos... ...se conciencien de que esto es una faena... ...no... ...no, no, porque... ...vamos, desde el minuto uno... ...eh, todo arco se ha volcado en contra de esta situación... ...una situación bastante injusta la verdad... ...pero, pero claro... ...es lo que, lo que has dicho tú... ...lo que has dicho tú... ...que estamos hablando de una maniobra de marketing... ...porque ayer, aparte de ese vídeo... ...había otra serie de vídeos... ...que llevaban 36 horas sin dormir... ...o sea, que venían... ...parece como eran los salvadores del mundo... ...y hoy nos despertamos con que, bueno... ...que ya ellos habían llegado... ...y habían cogido todas las pruebas... ...se les había pasado a la Guardia Civil... ...la Guardia Civil ayer decía que no hay... ...la Guardia Civil lleva su investigación... ...como tiene que llevarla... ...de la forma en que tiene que llevarla... ...y no está pendiente de las pruebas de desocupa... ...ni de nadie... ...ellos llevan sus propios cauces... ...y que el cauce sigue... ...por tanto lo mismo... ...igual que fue apresurado, creo yo decir... ...en 24 horas tienen las llaves... ...en 24, 48, problema... ...que ya el juez lo va a decidir... ...hombre, no sé cómo se lo tomaría su señoría... ...cuando escuchó la afirmación... ...diría, conmigo no ha hablado nadie... ...esto tiene que llevar a su proceso... ...un proceso legal... ...un proceso que desde fuera desconocemos... ...y al final, en estas cosas... ...yo solo voy a decir eso... ...no quiero dar muchos detalles... ...porque no se conoce... ...pero en estas cosas... ...también hay veces que desde el punto de vista legal... ...las cosas no son tan fáciles... ...como se ven desde fuera a veces... ...mucho menos, mucho menos... ...¿por qué?... ...pues porque la propiedad no corresponda... ...a la persona que sigue viva... ...sino a una sociedad... ...a una sociedad en la que hay participaciones... ...en la que hay que... ...o sea, de este caso se empiezan a hablar cosas así... ...que yo desconozco... ...para darlo claramente... ...pero lo digo porque a veces... ...eh... ...algo que vemos tan flagrante, tan claro... ...y decimos, pero ¿por qué la justicia del minuto 1 no actúa? ...pues a veces que hay flecos... ...que la justicia... ...tiene que determinar de otra manera... ...que no estoy defendiendo a nadie con esto... ...y que aparte que los juzgados están desbordados... ...con un montón de... ...de denuncias y de... ...y una serie de pesquisas que bueno... ...que lo que llevan es que... ...claro, con el COVID se han parado totalmente... ...y todo va poco a poco mejorando... ...pero es lo que comentamos... ...que es muy complicado... ...y muy difícil adivinar... ...que digan que bueno, que en 24 horas ya tendrán las llaves... ...eso es que me voy a ir... ...pero ya lo he solucionado... ...no exactamente así... ...para Forofus, para Fan, para Hooligan... ...pues está muy bien... ...pero la realidad no es esa... ...por desgracia... ...por desgracia... ...ojalá se lo hubieran dado a... ...a esta mujer allí... ...desde el primer momento... ...yo sigo diciendo que es una injusticia... ...todo lo que está pasando... ...lo que estamos hablando ahora no está justificando para nada... ...esto y además yo soy de la opinión de... ...ocupación... ...automáticamente puedes sacarlo de tu casa... ...con la policía o como sea... ...porque tú tienes que esperar dos o tres años... ...para sacar a alguien de tu casa... ...que en dos o tres años... ...pueda hacer... ...no, no, la verdad es que yo en eso soy... ...lo tengo claro... ...y sobre todo por el tema... ...por el caso que ha sido... ...no, que ha sido una persona... ...que tenía vivienda... ...que la familia vivía... ...de cerca, al lado... ...o sea, eso es lo que ha incendiado al pueblo... ...porque... ...yo no voy a justificar ninguna ocupación... ...porque se ha dicho que es para irse los fines de semana a Barbacoa... ...exactamente, exactamente... ...es lo que tú dices... ...ha incendiado al pueblo... ...ha incendiado al pueblo y con razón... ...no sé si alguien pensó que por ser una irlandesa y un español... ...porque lucía la bandera de España y un local... ...la gente se iba a posicionar a favor del local... ...no, la gente se posiciona a favor de la justicia... ...sea quien sea... ...exacto, exactamente... ...entiendo... ...salvo que seas amigo y diga, hombre... ...le tengo que echar una mano a mi amigo, vale... ...pero normalmente la gente se posiciona a favor de la justicia... ...total, que no hemos avanzado nada... ...esta señora sigue durmiendo en la molinera... ...en el hotel... ...sí, sí, en el hotel... ...que hombre, sitio mejor que la molinera... ...hay pocos, también lo digo... ...con la familia Fernández allí, pero... ...pero hombre... ...quiere volver a su casa... ...que es la clave de todo esto... ...pues sí... ...no podemos contar lo que hoy es... ...de hecho muchos ya pensaban que hoy íbamos a contar la noticia... ...de que había vuelto... ...de momento no, de momento no se sabe nada... ...de momento no hay nada... ...ojalá mañana pueda haber algo y yo lo podamos contar... ...pero de momento no... ...lo que tampoco queremos es vender ese... ...esa imagen triunfalista de ayer... ...estos ya lo han solucionado... ...no porque se desocupa, pero da igual quien sea... ...y de verdad, si llegan a llegar... ...y de verdad consiguen que se lo devuelva... ...pues sí, con medios legales lógicamente... ...que según nos decían ellos... ...iban a utilizar medios legales, por supuesto... ...pero... ...lo que no tiene sentido tampoco es decir... ...esto está todo solucionado... ...cuándo no lo está, de momento... ...y de momento no lo está... ...mañana no sé, de momento no lo está... ...así que quede claro eso... ...bien... ...vamos a continuar... ...con la pandemia... ...si hay sectores perjudicados... ...son el turismo... ...uno de ellos... ...turismo, hostelería... ...todo lo relacionado con eso... ...momentos complicados... ...yo aprovechaba el Che Sierra de Cali el otro día... ...para decir, bueno, que la hostelería... ...había sufrido y estaba sufriendo lo suyo... ...por desgracia puedo hablar... ...de experiencia propia... ...que se ha sido un año muy complicado... ...lo que llevamos encima... ...parece que la Junta de Andalucía... ...ha dado pasos para conseguir... ...algo al respecto, ¿no?... ...para conseguir algún... ...no sé, yo... ...personalmente soy bastante escéptico... ...con todos los movimientos... ...hasta que no los veo... ...pero, ¿tenemos novedades en cuanto al turismo, no?... ...pues bueno, se ha llegado a un convenio... ...de la Junta de Andalucía... ...con la Federación Andaluza... ...de Hoteles y Alojamientos Turísticos... ...en este caso Juan Marín... ...el vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...y Juan Zapata, el presidente de la FAT... ...Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos... ...que bueno, que han llegado a una serie de acuerdos... ...que creemos que sea importante para nosotros... ...vamos a escuchar al primero, ¿no?... ...al vicepresidente... ...sí, vamos a escuchar y dar paso al vídeo... ...por su disposición siempre... ...a la hora de poder trabajar de forma conjunta... ...entre la Consejería de Turismo... ...y en este caso la Federación Andaluza de Hoteles... ...y Alojamientos Turísticos... ...como no también... ...al secretario general de Turismo, Manolo Muñoz... ...ya que este es un acuerdo que se firma... ...entre la empresa pública y Fajat... ...y también dar la bienvenida a la delegada... ...territorial de Sevilla, Rosa Hernández... ...que hoy nos acompaña... ...bueno, en primer lugar decirles que... ...para nosotros es un verdadero honor... ...poder firmar este acuerdo... ...es el primer acuerdo que se firma en España... ...entre una comunidad autónoma y en este caso... ...el sector, el segmento de los hoteles... ...y los alojamientos turísticos... ...a la hora de poder coordinar y colaborar... ...vía información para poder dar un mejor servicio... ...y sobre todo conocer cuáles son las necesidades... ...y los requerimientos que nuestros viajeros... ...tienen cada vez que visitan Andalucía... ...y creo que es un paso firme adelante... ...en esa toma de contacto... ...y sobre todo en esa colaboración conjunta... ...para trabajar por el futuro del turismo... ...en nuestra comunidad autónoma. Este sistema que vamos a emplear a partir de hoy... ...de la firma de este acuerdo... ...pues nos va a permitir conocer de forma directa... ...no ya a través de sondeos... ...no a través de encuestas... ...no a través de preguntas a los turistas... ...sino de forma directa entre... ...la empresa pública de turismo... ...y los hoteles y alojamientos turísticos de Andalucía... ...cuál es el nivel de ocupación... ...cuál es la procedencia de los viajeros... ...qué opinan también en otros países... ...los viajeros de cada uno de los establecimientos... ...hoteleros de Andalucía... ...en definitiva... ...toda una información muy válida... ...a la hora de poder ofrecer esos servicios... ...que vienen demandando, que vienen buscando... ...y que nosotros a la vez podemos ofrecer. Como bien ha comentado el presidente de Fajar... ...afortunadamente ya se está reactivando... ...el sector turístico en nuestra comunidad autónoma... ...desde hace algunas semanas... ...los niveles de ocupación empiezan a ser ya muy importantes... ...tenemos por delante... ...yo creo que un verano... ...más positivo incluso... ...y con mejores resultados de lo que inicialmente... ...podíamos proveer... ...y lo que esperamos es que sencillamente... ...este acuerdo pues nos lleve a que... ...en los próximos años también... ...en las próximas temporadas a partir de otoño... ...pues podamos en este caso cruzar toda esa información... ...hacerlo como digo de forma coordinada... ...y que al final pues los viajeros conozcan... ...la oferta turística, los alojamientos... ...en nuestra comunidad autónoma... ...que realmente ofrecen los productos... ...que ellos vienen buscando. Como decía es un convenio, un acuerdo pionero... ...es el primero que se produce en España... ...y por eso tenemos que felicitar... ...tanto a la empresa pública... ...como en este caso a la Federación Andaluza... ...y alojamientos y hoteles... ...de nuestra comunidad autónoma... ...dicho esto me pongo a vuestra entera disposición... ...para cualquier consulta o pregunta... ...de este ámbito aunque Juan ya ha respondido... ...a casi todas las de ocupación... ...pero las que consideréis necesarias. Bien y ahora vamos a dar paso a Juan Zapata... ...el presidente de la FAHAT... ...que va a valorar este acuerdo y este convenio... ...que esperemos que sea bueno para todos. Bueno, el convenio es un convenio... ...para el enriquecimiento de la plataforma... ...que desarrolla el Andalucía Label... ...el Smart Data Andalucía... ...que es una plataforma de Big Data... ...en base a la inteligencia artificial... ...para digamos el análisis y la toma de decisiones... ...en nuestro sector, en el sector turístico... ...y es un convenio muy importante para el sector... ...porque por un lado pues toda la empresa privada... ...en este caso todos los hoteles y alojamientos de Andalucía... ...podremos compartir digamos nuestros datos... ...con la plataforma de Smart Data... ...y al mismo tiempo pues beneficiarnos... ...de ese procesamiento de datos... ...para nuestra toma de decisiones... ...para enfocar nuestras actividades de marketing... ...etcétera, etcétera... ...son cuestiones digamos de última generación... ...que ahora mismo están al cabo de la calle... ...en el orden del día... ...y muy importante para el desarrollo... ...y para el crecimiento de nuestro sector. ¿En la práctica es el que se va todo para los clientes? Yo no sé si... ...es que me viene bien aquí... Regular, pero vamos, me he enterado. Bueno, en la práctica más para que los clientes... ...hay varios aspectos dentro de todas estas estrategias... ...por un lado es ayudar a las empresas en su organización... ...en su toma de decisiones con respecto a los clientes... ...si nosotros a través de todo ese análisis de información... ...pues podemos saber de dónde nos vienen los clientes... ...cuáles son sus preferencias... ...en qué momento y en qué temporada... ...pues se producen unos determinados flujos... ...unas determinadas necesidades... ...pues podemos, digamos, enfocar, ¿no?... ...preparar nuestra oferta... ...para que, digamos, cumplan mejor... ...las necesidades, las demandas del mercado, ¿no?... ...al final de lo que se trata es de... ...es de casar oferta y demanda, ¿no?... ...entonces nosotros necesitamos saber qué quiere el mercado... ...para ofrecerle lo que ellos necesitan... ...y de una manera, pues, focalizada y eficiente. Bueno, pues, en Andalucía, como tenemos el tamaño que tenemos... ...y las características que tenemos... ...va un poco por barrio, va un poco por zonas, ¿no?... ...es decir, si hay zonas, aquellas zonas que... ...históricamente, pues, han tenido una menos exposición... ...al turismo internacional... ...pues sí están en unos niveles, digamos, aceptables de ocupación... ...y con unas tendencias positivas... ...podemos hablar de zonas como la costa de Huelva... ...como la costa de Cádiz... ...otras zonas en las que el peso del turismo internacional... ...pues ha sido más importante, como, por ejemplo, puede ser Málaga... ...como, por ejemplo, puede ser la costa de Almería... ...pues llevan un poquito más de retraso, digamos, en esa salida... ...en ese desarrollo, por lo que todos conocemos por las noticias... ...el problema que estamos teniendo con el mercado británico... ...de vital importancia en nuestra comunidad... ...y otros mercados que le está costando arrancar... ...es decir, la conectividad aérea todavía no es la que todos desearíamos... ...y la necesaria para que tengamos todavía una plena normalidad... ...y en tercer estado, bueno, pues, están un poco las ciudades, ¿no?... ...los destinos de interior, como pueden ser Sevilla... ...como pueden ser Córdoba... ...es decir, que ahí, pues, bueno... ...por las circunstancias también, digamos, de la fecha... ...en Sevilla, Córdoba, digamos, comenzarían su temporada baja, ¿no?... ...la temporada de los meses de julio y agosto... ...son temporada baja en estos destinos... ...y entonces, pues, ahí, digamos, la recuperación... ...el ritmo de reserva, pues, va muy lento... ...de hecho, incluso, el nivel de apertura de hoteles... ...todavía va con mucho retraso... ...igual que en zonas de la costa... ...pues tenemos ya prácticamente 80, 85% de los establecimientos abiertos... ...hay zonas de interior, como puede ser Sevilla Capital... ...en que todavía estamos en un 50, 55%... ...únicamente de los hoteles abiertos. ¿Y en cuanto al último dato que tiene reserva de hoteles, Andalucía... ...¿con qué preocupación la ley está apareciendo en el... ...hombre, agregado para toda Andalucía no lo tengo... ...sí podemos estar hablando que en las provincias, ya digo... ...más favorecidas, o en las costas más favorecidas... ...como pueden ser Huelva y Cádiz... ...pues podemos estar entre julio y agosto... ...una media del 70, 75% de ocupación... ...como he dicho, pues Málaga, Granada y Almería... ...que tienen un poco más de exposición internacional... ...pues irán un poco más en retraso... ...Málaga, que por su volumen es un punto muy importante... ...pues estamos hablando de niveles... ...pues a ver si de llegar al 50 aproximadamente... ...y ya digo, pues en las capitales del interior... ...ocupaciones residuales, teniendo en cuenta... ...que casi la mitad de la planta está cerrada... ...estamos hablando de ocupaciones del 20, 25%... ...el agregado de Andalucía, pues no sabría decirlo... ...con los pesos, al final... ...la provincia de Málaga, que es la que más plazas... ...y la que más pesos tiene en toda esta ponderación... ...está costando, está costando, ya digo... ...por el problema todavía que supone la reactivación... ...del segmento del turismo internacional. Y le quería preguntar si tenemos los precios... ...¿van a mantener ustedes los precios... ...viendo el panorama que hay... ...el aumento que hay con el mercado de los ciudadanos... ...van a bajar, no a subir... ...¿cómo van a estar los precios de este año? Bueno, pues lo que intentamos es, evidentemente, mantenerlos... ...aquí vuelvo a insistir... ...al final es una cuestión de oferta y demanda... ...pero bueno, después de lo que hemos pasado... ...después de lo dañada que están las rentabilidades... ...nuestras empresas, desde luego... ...el consejo o la medida no es empezar a bajar precios... ...evidentemente, cada mercado, cada zona y cada destino... ...pues modulará en función de la oferta y la demanda... ...pero no se ha visto, no se ha notado... ...que vaya a haber una bajada generalizada de precios. ¿La vacunación de las empresas del sector... ...va un camino de los modelos de precios... ...en las zonas concretas... ...donde se está recuperando la actividad... ...pues si existe, digamos, una normalización... ...casi plena con respecto al empleo... ...hay zonas, como bien he dicho... ...interior, Sevilla, Capital, Córdoba, Capital... ...bueno, porque todavía llevamos mucho retraso... ...es que hablar de una homogeneización... ...de toda la comunidad autónoma es muy complicado... ...porque hay circunstancias muy, muy diferentes. ¿A medida de retirar la margen de llamación de Sábado... ...¿qué le parece a usted? Bueno, pues a mí en particular me parece un tanto populista... ...creo que como estamos hablando... ...en una comunidad tan grande... ...ya no hablamos del país entero... ...en el que estamos diciendo que hay situaciones... ...que hay contextos totalmente distintos... ...en el que habrá que analizar... ...pues habrá sitios que convengan... ...habrá sitios que no convengan... ...y creo que después de todo lo que ya hemos pasado... ...creo que había que hacer un análisis más fino... ...y porque nuestro gran temor es dar paso atrás... ...que sería la debacle absoluta... ...es decir, no olvidemos que estamos... ...cogiditos con alfileres, ¿no?... ...vamos por muy buen camino... ...pero cualquier paso atrás pues no nos machacaría... ...con lo cual creo que las decisiones hay que tomarlas muy... ...muy quirúrgicamente y con un análisis muy fino. Bueno, pues hemos escuchado ahí ya... ...tanto a la patronal de alguna forma... ...o la asociación de hoteleros... ...como a la Junta de Andalucía... ...hablando de esas posibilidades de encuentro... ...y esas posibilidades de reactivación del mercado... ...para este verano, esperemos que sí. Bien, dejamos esta cuestión de un lado... ...en estos días, ya decíamos... ...se aproxima la llegada del calor, del buen tiempo... ...de esto asociado al verano... ...quiero ver cómo han comenzado el día... ...y cómo están a esto de la una de la tarde... ...uy, pues yo me esperaba ver sol, ver sol aquí... ...pues nada, el primer sitio donde me paro, en Ubrique... ...no se ve ese sol... ...que preveía hoy la Agencia Estatal de Meteorología... ...la EMET... ...en concreto, se esperan temperaturas hoy en Ubrique... ...que van entre los 13 grados y los 26... ...13 de mínima, 26 de máxima... ...por tanto, amplitud térmica de 13 grados... ...las temperaturas subirán mañana hasta 29... ...el jueves se mantendrán ahí... ...igual que el viernes... ...y el sábado... ...nos dan unas máximas de hasta 31 en Ubrique... ...y el domingo de 33... ...se esperan subidas de temperaturas... ...ya con respecto a ayer... ...hoy han subido 3 grados en Ubrique... ...pero yo me esperaba sol... ...y de momento, tengo que contemplar... ...eh, la iglesia en Ubrique... ...y el San Antonio ahí al fondo... ...con una penumbra que no esperaba, la verdad... ...con ese... ...todavía cielos ahí en Capotadete... ...bueno, parece que al fondo, al fondo... ...empieza a haber algo de sol... ...a ver cómo se desarrolla el resto del día en Ubrique... ...saltamos de aquí... ...me voy a esta otra localidad... ...donde espero reencontrarme... ...con el camión de correos... ...patrocina este espacio... ...sociedad pública de reparto estatal también... ...en este caso... ...que confíe en sus cartas a correos... ...que nos paga mucho... ...más quisiera... ...de verdad, en serio... ...al jefe de comunicación de correos... ...tiene que invertir en Canal Sierra de Cádiz... ...que todos los días... ...os ponemos y además... ...en un sitio excepcional... ...la plaza del Ayuntamiento de Grazalema... ...y en una hora magnífica... ...aquí en el directo, correos... ...qué puntualidad, por Dios... ...bueno, eh... ...¿qué pasa en Grazalema?... ...pues hoy unas temperaturas... ...de entre 12 y 23 grados... ...vemos más sol que en Ubrique... ...hoy han tenido que abrir... ...los amigos de... ...de los bares de... ...de la plaza de Grazalema... ...eh... ...ahí están los amigos Hidalgo... ...entre otros... ...con sus bares... ...buena gente... ...por cierto... ...eh... ...para... ...sofocar esos 23 grados de máxima... ...que... ...yo creo que ahora mismo... ...ya los tenemos que tener casi... ...en Grazalema... ...entre 12 y 23 se van a mover las temperaturas... ...mañana suben 3 grados hasta los 26... ...jueves, viernes 27... ...es decir, una subida un poquito... ...un gradito más... ...y 2 y 3 grados más... ...para el sábado y domingo... ...que llegarán a los 29 y 30... ...que en otras poblaciones... ...29 y 30... ...son bastante agradables... ...pero que en Grazalema... ...es calorcete... ...es calorcete... ...fíjense... ...por ejemplo... ...en Arcos... ...donde... ...estamos acostumbrados... ...a una temperatura un poquito más alta... ...vamos a llegar el domingo... ...bueno pues se suaviza... ...eh... ...la previsión de ayer decía que hasta 37... ...hoy dicen que hasta 35... ...se suaviza un poquito... ...por lo menos en Arcos... ...la máxima se esperaba para Villamartín... ...que hablaban de... ...38 grados el domingo... ...no se oí... ...de qué hablan las... ...las probabilidades... ...ya os digo... ...mira... ...se está oscureciendo el día también en Grazalema... ...o sea que a ver si... ...vamos a tener el mal del comentarista... ...y todo se va a poner oscuro... ...35 grados también se esperan el domingo en Villamartín... ...o sea... ...un cambio de temperatura... ...bien... ...eh... ...vamos a hacer una pausa para la publicidad... ...a la vuelta sigo con más actualidad... ...en la comarca de la Sierra... ...hablo de datos COVID... ...que vienen algo mejor que ayer... ...algo mejor en la... ...la comarca en general... ...sigue habiendo por los que preocupan... ...os doy todos los detalles a la vuelta... ...y escuchamos también algunas recomendaciones médicas... ...como siempre... ...de nuestro doctor de cabecera... ...el mejor... ...Antonio Rodríguez Carrió... ...todo un lujo... ...no se lo pierdan... ...en pocos minutos... ...seguimos en el directo hasta ahora... ...está bien... ...y se escucha a las luces... ...dónde está bien... ...y se escucha a las luces... ...es bien... ...el caso... Gracias por ver el video.